Por lo tanto, esta madrugada se efectuó la audiencia de formulación de cargo en contra de varias personas detenidas por el triple asesinato registrado en la parroquia Pozorja, en Guayaquín. La Fiscalía inició un proceso penal en torno a la masacre registrada en Pozorja. De momento existen ocho personas detenidas que, al decir de las autoridades, aparecen en los videos aficionados que captaron el triple asesinato. Los acusados fueron sometidos a una audiencia de formulación de cargos, donde se les dictó prisión preventiva por 30 días. Habrían participación de manera directa en el asesinato y abastecimiento de estos tres ciudadanos. La Fiscalía ya formuló cargo el día de hoy, se solicitó la prisión preventiva con la finalidad de garantizar la inmediación de estos ciudadanos a las diferentes etapas del proceso penal. Y el juez de esta unidad, pues indudablemente, a través de la motivación y la fundamentación realizada por la Fiscalía, pues acogió el pedido de prisión preventiva. Y han sido trasladados hasta el Centro de Privación de Libertad en conflicto con la ley Zonal 8. De momento existen varias personas que, pese a haber sido identificadas en los videos, aún no han sido capturadas. En cuanto a los ocho arrestados, serán investigados también por otros delitos, entre ellos, ataque y resistencia y delincuencia organizada. Tres de ellos reconocen que han sido las personas que, con palos y con una estructura de cemento, pues habrían ocasionado golpes en la cabeza a estos ciudadanos ya fallecidos, ocasionándoles, pues, traumatismos clandencefálicos. Existen autores materiales y también hay dos personas que tienen antecedentes personales por tráfico de drogas y por robo. También son personas que están dentro de las ocho, que han sido aprendidas y que ya se les formuló cargo. De ser hallados culpables, los detenidos pagarían una condena de 34 años de prisión por el delito de asesinato con agravantes. Debo indicar que es la misma ciudadanía, el pueblo ecuatoriano, que en la urna en el 2008 aprobó la constitución del 2008 y es ahí donde se establece que se prohíbe todo este tipo de ajustizamiento, se prohíbe totalmente la pena de muerte. Informó Jorge Salazar. Bueno, ahora tendrán que hacerse responsables de sus actos, desafortunadamente. Primero el desafuero, el desenfreno, la locura, ¿verdad? El perder el control de sus actos y ahora, pues, estas ocho personas detenidas son las primeras ocho detenidas, porque ahí había un número importante de personas incitando, avivando estos actos de violencia. Pues, me imagino que la policía, a través de sus investigaciones y la fiscalía, estarán por determinar quiénes más, ¿verdad? Fueron y son responsables de lo que aconteció y que cobró la vida de tres personas, que más allá de que hayan tenido antecedentes o de que hayan sido capturados luego de haber cometido un asalto o un robo, no merecían morir de la manera en que murieron. Y reiteramos, ¿no? Y en este caso es injustificable la acción que han perpetrado esta gente. No estamos viviendo la época de las cavernas, no estamos viviendo la época de la Inquisición. Nosotros tenemos que seguir en un orden, un orden jurídico, un orden moral, como toda civilización, así se lo debe practicar. Porque yo te voy a decir algo, Luis, se llama hables televidentes. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con algunas situaciones. Por ejemplo, con el tema de los radares en las vías de la ciudad de Guayaquil o en Ecuador. Pero tengo que respetarse, porque es una ley, es una norma, y tengo que aplicar, ¿o acaso aquí podemos hacer lo que nos da la regalada gana? No, tenemos que ser ordenados y cumplir a cabalidad las normas expresas que están vigentes. No podemos, sobre pretexto de cualquier situación, hacer lo que nos da la regalada gana. Y sobre todo esta atrocidad, incivilidad que está, o que se dio en Pozorja, allá en la provincia de Guaya. Por eso es la provincia de Guayaquil. Nosotros tenemos que respetar, y esto tiene que ser castigado severamente. ¿Sabes por qué, Luisa? Estaba hables televidentes. Porque en cualquier otro lugar, Dios no quiera, vaya a presentarse una situación. Ah, no, este de acá. Ah, no, ese de ahí es violador. Ah, y va a la turba, cualquiera, así no fuese o así no fuera. Y va a la turba y dice, ah, este es violador, lo conocemos. Y se va a marcar una jurisprudencia en algo totalmente fuera de los cánones normales y que no están practicados dentro de las normas que deben establecerse acá en el Ecuador y en el mundo. Ecuador vive en estado de derecho, vivimos en un estado de derecho, estamos regidos y amparados por las normas de la Constitución de la República del Ecuador. Es decir, no es que Ecuador, ¿verdad?, está en la selva y es tierra de nadie. Y aquí es una jungla y cada quien hace lo que se le antoja. De ninguna manera. Cuando yo veía, a través de las redes sociales, estas imágenes grotescas, dantescas, terribles, ¿verdad?, donde se podían ver esos actos de barbarie, yo recordaba las escenas de la película El Gladiador, cuando en pleno circo romano, ¿verdad?, cómo se masacraban de manera sanguinaria unos a otros y el pueblo de Roma, desde las gradas, avivaba y estaban felices y mientras más sangre veían, ¿verdad?, y mientras más violencia y mientras más cruel era el uno contra el otro de los gladiadores que estaban allí, en la arena de la contienda y de la batalla. Entonces, ahí había más euforia, más alegría, más entusiasmo. ¿Cuántos siglos han pasado desde entonces? Por el amor de Dios, esos hechos no podemos replicarlos, no podemos permitir que aquello sea lo que nos proyecte al mundo. De ninguna manera. Aquí también hay gente buena, hay gente noble, hay gente que sabe tener ese autocontrol, que no se deja llevar por rumores infundados, que es lo que desafortunadamente ahora le cuesta la vida a estas tres personas, detrás de cada una de las cuales hay una familia. No podemos ser tan indolentes y tan inhumanos. Que había que procesarlos, que había que judicializarlos. Por supuesto, estamos con ustedes, pero no podemos irnos en contra de toda norma, de todo principio, de todo principio que garantice incluso a la Constitución el respeto y el derecho a la vida. Si no, pues, agarremos ahorita mismo y yo te doy un sillazo y tú me das un troncón y zanjamos nuestras diferencias a punta de golpe, de piedra, de palo y de arrastrarnos y de fustigarnos. Esa no es la manera. Debemos actuar como ciudadanos civilizados. Por favor, debemos dejar de lado que este episodio terrible que nos deja muy mal parados, porque así es como nos proyectamos. Gracias a Dios las autoridades ya han capturado a ocho presuntos responsables. Tres de ellos han reconocido incluso que efectivamente fueron los que con combos les reventaron la cabeza a las tres personas que habían fallecido. Es decir, que serían confesos. No lo digo yo, lo han dicho las autoridades. Pues que esto siente un verdadero precedente para que aquello no se vuelva a repetir. Claro.